¿Qué es el equipo de Alemania? El triunfo de Alemania combinado con la victoria que tuvo Portugal el día de hoy a pesar de ese esfuerzo sobregana con un gol de Cristiano Ronaldo no fue útil porque la correlación de puntos le permitía a Estados Unidos sobrevivir a una derrota por el asunto también de su diferencia en goles. Así que el esfuerzo de Portugal quedó cortado el día de hoy y una de las grandes estrellas del campeonato Cristiano Ronaldo queda fuera de pantalla lamentablemente. Están Neymar, está Messi, está Müller que es otro goleador, está James Rodríguez, el colombiano, están las figuras que tiene Holanda encabezada por Arjen Robben pero no está el ganador del Balón de Oro de este año Cristiano Ronaldo. Lamentablemente porque era parte del gran espectáculo que veía no solo el público brasileño sino el público mundial. Bélgica como era de esperarse ganó su grupo y Rusia no pudo derrotar a Argelia. Argelia vino desde atrás perdiendo una cero, empató y de esa forma con esa situación de equilibrio tuvo más puntos y se confirmó para ir por primera vez desde que debutó el equipo de Argelia en 1982 a la fase de octavo de final. ¿Cómo están los cruces de octavo mientras Luis Suárez cumple una sanción de nueve juegos que deja a Uruguay totalmente sin su mejor artillero, sin ese arriete que es galvanizante del equipo? A pérdida dolorosa para Uruguay pero justificada porque el acto de morder a un contrario a Cellini merecía ese tipo de sanción que aplicó la FIFA y que lo condena incluso a cuatro meses de inactividad prohibiéndole incluso ir a los estadios. Problemas bien serios más la natural multa que es una sanción económica que siempre agrega la FIFA. ¿Cómo quedan los octavos de final? En el grupo A los clasificados, aquí están los 16 sobrevivientes, clasifican el equipo de Brasil y México, más o menos respondiendo un poco a los pronósticos. En el grupo B, Holanda y Chile, la sorpresa, la eliminación de España. En el grupo C, el equipo de Colombia se convirtió en la gran atracción, impulsada por Jair Rodríguez con el aporte de cuadrado, el equipo colombiano que tuvo en Espina, un gran arquero, ganó el grupo y Grecia, sorprendentemente, se metió en segundo lugar. En el grupo D, los Ticos, el equipo costarricense en el cual juega un nicaragüense, Duarte, logró avanzar como líder del grupo, impensable, sabiendo que hay tres equipos ganadores de campeonatos del mundo, como Inglaterra, Italia y Uruguay. El otro clasificado, Uruguay, porque el equipo de Italia y el equipo de Inglaterra quedaron eliminados. En el grupo E, una Francia resurgente con Benzema al frente, clasificó junto con el equipo de Suiza. Y en el grupo F, tenemos Argentina con un Messi totalmente restaurado en el tercer juego, marcando goles en cada uno de los tres primeros, quedando adelante del equipo de Nigeria, que es bien peligroso. En el grupo G, Alemania hoy clasificó, seguido de Estados Unidos. Y finalmente en el grupo H, los clasificados fueron Bélgica, que era considerado previo favorito, y el equipo de Argelia.